Sí, había una competencia por parte de ella profesional, por el hecho de que yo siempre me dediqué a esto. ¿Te podría decir que ella cobraba y tú trabajabas? Pues sí. Entonces ella me dice, tú te deberías de venir a trabajar conmigo, apóyame. Ella era la imagen, yo le escribí a los horóscopos. Cuando contestaba las preguntas, también yo estaba en la línea de los teléfonos. ¿Nunca fue tu mentora? No. ¿Tal cual trabajaste para ella? Sí, de hecho yo le activaba sus tiendas. ¿Siete años? Sí. Me dice, ¿sabes qué, Colorado? Se cierra el ciclo. Me dice, ¿sabes qué, Colorado? 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 Gracias por ver el video.